Noticias policiales en PBO Le voy a pedir aquí que por favor me busque el significado de la palabra arduo, ¿no? Tras arduo, trabajo de inteligencia, la policía encuentra una obstetra ilegal. Disculpe, los obstetras ilegales están en todos lados. El diagnóstico del embarazo, salen en todos lados. Todo el mundo en el barrio sabe dónde está la obstetra, el centro médico y tal. Arduo trabajo de inteligencia para encontrar una mujer que ejercía esto de manera ilegal. A ver, veamos, el arduo trabajo. En ATE capturan a una falsa obstetra. Tras un trabajo de inteligencia policial, se tomó información que una bachiller de la carrera de ciencias de la salud obstetricia se encontraba realizando consultas médicas, atención de partos, exámenes ecográficos, emitiendo recetas médicas utilizando el sello de una obstetra, sin contar con el título profesional, por lo que al momento de ingresar al inmueble ubicado en la asociación de vivienda en el porvenir de la manzana de Lote 2 en el segundo piso en el distrito de ATE, se encontró la persona de Rosario Caterine Manrique Yacua, de 24 años, quien es la que realizaba dichas atenciones médicas, encontrando en este lugar hojas de consulta, diagnósticos, recetas, las mismas que eran selladas y firmadas al nombre de Mayra Soledad Samaes Galindo. Por ello, quedó en calidad detenida por el presunto delito contra la administración pública, ejercicio ilegal de la profesión, y fue trasladada a la sede policial con las especies incautadas para las diligencias pertenentes del caso. Quique, me dicen, en la avenida Grau, están todos los carteles ahí, bueno, en la avenida Guayla, repletos estamos de Centro Médico Obama y de doctores Obama, no hay que hacer un trabajo de inteligencia. Mire, vas con serenazgo nomás y con un policía y comienzas a pedir, olvídense, licencias, el nombre de la persona responsable y ya está. Ah, te van a caer, no una, 300 obstetras y enfermeros y médicos, bamba, pero en fin. Han capturado a los temibles de Pacha, con armas y dinamita. Tira de dedo, pues, a ver. El personal de la de Píncre en Carabayllo intervienen y detienen a un sujeto presunto cabecilla de la banda denominada Los Temibles de Pacha, quien estaría inmerso en la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Además de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a quien se logró incautar un arma de fuego, cartuchos de dinamita y decomisó droga. Por otro lado, también se detuvo otro sujeto, quien presentaría seis requisitorias vigentes, cuatro por tráfico ilícito de drogas y dos por robo agravado, solicitado por el quinto juzgado penal en el Callao. Lo que se viene en el Perú, y lo decimos hace meses, es una descomposición social, porque la informalidad es un fenómeno que tú más o menos lo miras de costado. La ilegalidad es otro fenómeno, es mucho más grave la ilegalidad que la informalidad. Una cosa es que te encuentren comercializando, no sé, pruebas rápidas, alcohol, bamba, zapatillas, bamba, y otra cosa es que te encuentren con 15, kilo de droga, ¿no? Vamos a Punta Negra. Intervienen a cuatro personas, de los cuales dos de ellos son de nombre Guillermo Ricardo Lara Jiménez, de 61, y Johnny Yaranga Yaranga, de 32, a bordo de un vehículo marca Mitsubishi de placa de rodaje C8H-519. Otros dos sujetos de nombre de Ronald Juan Carlos Pumacawa Vázquez, de 26, y Robert Christopher Gavilán Alfaro, de 24, a bordo del vehículo de marca Ford de placa de rodaje Z5O-462. Estos sujetos fueron intervinidos en el peaje Punta Negra, altura del kilómetro 35 de la Panamericana Sur, hoy implicados en el presunto delito contra la salud pública por tráfico ilícito de drogas. La policía los encontró transportando en el primer vehículo mencionado, en líneas arriba y de manera camuflada. En la parte externa, la cantidad de 15 paquetes rectangulares, tipo ladrillo, de los cuales 10 son de color amarillo, presunta pasta básica de cocaína, y 5 de color blanco, clorhidrato de cocaína. Estos envueltos con cinta adhesiva de embalaje. La primera con un peso aproximado de 10 kilos 186 gramos. La segunda con un peso aproximado de 5 kilos 184 gramos, resultando un peso total de 15 kilos 370 gramos aproximadamente de estupefacientes. Bueno, el trabajo de inteligencia es también buscar gente que le tire dedo, esta es una tira de dedo evidente, como esta también, ¿no? Guánuco, Lima, la ceja de selva, la marihuana, está por todos lados. Han capturado un patita con 5 kilos. ¡Tira de dedo! Pues vea. En Guánuco intervienen a dos personas a bordo de una motocicleta lineal con más de 5 kilos de marihuana. Se trata de Renato Argadoña Aguirre, de 23, y Jordiño Argadoña Garay, también de 23 años, quienes llevaban una bolsa de rafia multicolor conteniendo 5 paquetes de forma rectangular y ovoide debidamente presintados. Los efectivos del orden al aperturar uno de los paquetes extrajeron restos, tallos y hojas secas de cannabis sativa marihuana, por lo que quedaron en calidad de detenidos y trasladados inmediatamente a la depotada de Guánuco junto a la droga y al vehículo menor para continuar con las diligencias de ley. Hoy van a ver muchos chicos que ven estas notas y están desesperados porque no tienen chamba y tal, y están en provincia, están desesperados. Dicen, llévate esta encomienda a Lima, te doy tanto. Y tú dices, ¿por qué una encomienda me vas a pagar 200 soles por llevar la encomienda? Le dices a otro pata que te acompañe, hay uno que se da cuenta o que quería 250, te tiran dedo. A estos chicos de 23 años que los han agarrado con eso, se van a la cana a 15 años. O sea, se recontra, malograron la vida y probablemente que eran dos, le iban a dar 200 soles a cada uno, probablemente. De repente le decían, toma 150 soles, tu pasaje di vuelta y ya tienes chamba todos los meses por si lo haces una vez a la semana. Miren la desgracia del narcotráfico, cómo destruye tantas familias. Y en Jicamarca están los galletos. Hay 6 millones de aficionados a los gallos en el Perú, para que vean que no es poca cosa. Miren lo que ha pasado con Jicamarca. En Jicamarca intervienen a 20 personas en un local de Coliseo de Gallos, donde se realizaban reuniones sociales en pleno estado de emergencia. Muchos de estos intervinidos en total estado de Tílico. Los hechos se suscitaron cuando los efectivos policiales durante un operativo pudieron divisar que un grupo de personas ingresaban a un local donde se encontraban reunidas, levando licor y presenciando peleas de gallos, motivo por el cual se procedió a la intervención, siendo conducidos hasta la comisaría del sector. Asimismo, en la dependencia policial se logró la identificación de vida de las personas intervenidas, donde se les procedió a imponerles las papeletas correspondientes a 20 de ellas, entre varones y mujeres, por infracciones muy graves, C02, por desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas y aglomeraciones o concurrencias masivas. A ver, la pobreza de esta gente que son aficionados a los gallos hace que vayan y hagan sus juegos, pero hay muchísima gente detrás del tema de los gallos, de los gallos formales, ¿no? Y hay gente que es su sustento, su manera de vida. Es como que un taxista le digas ya no vas a hacer taxi, si ya no hay taxi. Es como que una señora que tejía chompitas le diga no, ya no vas a tejer chompitas, pero hay frío. Bueno, y el caso de los gallos siguen haciendo pelos pollitos, siguen haciendo... Y hay toda una industria de gallos. Al no haber coliseos formales abiertos, hay gente... ¿Y yo de qué voy a comer? Hay gente que vive de vender, de comercializar gallos, de los apostadores, lo que venden en la chela. Así como en el fútbol hay toda una cantidad de gente que se está quedando en la calle, ¿no es cierto? Porque comprenderán que el que vendía Melcochita en el estadio no tiene a quién venderle, ¿no? Todos los que vendían, no sé, por dar un ejemplo, los hábitos y los testimonios del señor de los milagros, ¿qué hacen? Si no hay procesión. Bueno, porque vivían de eso, o vivían del fútbol, o vivían de los toros, o vivían de los gallos. Y esta gente está desesperada, se vuelve informal y se han metido en un problema de las cangayas. Así, la victoria más Mercabamba, zapatillas. En un inmueble ubicado en el Girona Italia, número 1803, interior 409, en el distrito de la Victoria, intervienen urbano Sánchez Frías de 32 años para almacenar gran cantidad de zapatillas con las marcas registradas como Adidas, Nai, Puma, Rivo, entre otras, las mismas que fueron incautadas por no contar con las autorizaciones previas descritas de los titulares de los derechos marcarios protegidos por ley. Este sujeto se encontraría inmerso en la presunta comisión del delito contra la propiedad industrial. Hecho que también se comunicó a la Fiscalía de Lima, por ello se procedió al traslado de las especies incautadas a los almacenes del Ministerio Público de San Juan de Lurigancho. Como resultado de la intervención policial, se logró incautar 126 pares de zapatillas, quedando el intervenido en calidad de citado, siendo el perjuicio económico a los titulares de los derechos protegidos por ley, el monto de 22 mil soles aproximadamente. Igualito, hay gente que trabaja en un taller haciendo zapatillas. ¿Qué haces? Si vas a hacer zapatillas y sigas, tu chamba es hacer zapatillas. Vamos a decir que se hacía zapatillas formales. Bueno, hazte esta zapatilla y le pones adidas, le pones ribo, le pones puma. ¿Qué vas a hacer? Si ya tienen la sor... Todo en la industria. Entonces, estos señores hacen las zapatillas que valen la tercera parte de la firme. ¿Qué se va a comprar la gente? ¿La que cuesta 250 soles incluido GB o la que cuesta 60 soles en la mano? Obviamente que ante la carestía y la informalidad, estos señores van a hacer su agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se ha convertido en una calamidad la economía peruana. Es una situación desgraciada para muchas personas. Hasta los burdeles la pasan mal porque los parroquianos terminan siendo yendo a burdeles clandestinos. O sea, la situación es realmente caótica. No dejan entrar a la gente ni siquiera a los casinos. Entonces, va a haber gente que se va a convertir su ruletita, va a haber gente que va a agarrar su máquina a tragoneda y la va a comenzar a meter en garajes de casas. Miren lo que les estoy diciendo. La informalidad va a estar en absolutamente todo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.